A ver amigos y amigas, y sed bienvenidos a este canal acerca de War Thunder Yo soy Mel y hoy os voy a enseñar a cómo destruir al T26E1-1 o también llamado Super Pershing Este carro se trata de un carro pesado Yankee, estadounidense, de 6.7 Battle Rating y de grado 4 El cual, pues como podéis apreciar, no es que esté mal blindado Tiene una muy buena distribución del blindaje, pero sin embargo no es invencible Es básicamente un carro medio adaptado para ser pesado Con un muy potente cañón, la verdad, y un blindaje más que decente Sin embargo no es invencible y no se trata de un carro para nada difícil de destruir Entonces, en este vídeo vamos a hablar sobre los puntos débiles de este carro Y algunos que otros trucos para poderlo destruir Primero, como vosotros podéis apreciar, aquí tiene una placa de blindaje Aquí tiene otra y luego tiene esta O en su homólogos, pues homóloga, perdón, pues sería la inferior Esta que acabo de indicar Sin embargo, aquí este blindaje en War Thunder no funciona Por lo cual, si le disparáis aquí, pues haría alrededor de 64 milímetros Aun en caso de funcionar, pues tampoco repercutiría demasiado Porque como podéis apreciar, este blindaje tendría alrededor de unos 200-210 milímetros Esto estará en 6.7 Battle Rating Entonces lo más común es que se encuentre contra Tiger II Yo siempre voy a utilizar, siempre que utilice 6.7, el Tiger II como algo para comparar Como la mejor opción para compararlo Ya que se trata de, a mi consideración, uno de los mejores, si no el mejor vehículo de 6.7 Bueno, entonces, básicamente disparáis aquí Por aquí le debería entrar muy fácilmente Entra, explota, fragmenta, alcanza munición y ha de estanque Luego, otro buen punto para dispararle es darle por aquí Esto lo podéis hacer perfectamente si veis que encontráis al Shiver Pershing de esta manera Porque si de frente le disparáis aquí, lo único que vais a conseguir es que muy posiblemente rebote Entonces, si le disparáis por aquí, una vez disparado aquí Es muy importante que sea el margen derecho También puede ser el de izquierdo, pero el derecho es el más apropiado por esto mismo Como podéis apreciar, aquí tiene munición Esta munición no siempre la tiene aquí Obviamente depende de la cantidad de munición que lleve, del número Si es un número menor, no lo llevará Si es un número mayor, seguramente sí Aún así, una vez entra aquí, lo más seguro es que fragmente, que explote y alcance esta munición de aquí Debido a su poco tamaño Como podéis apreciar, es un carro bastante reducido Que en vez de un carro pesado, pues literalmente es un carro medio Pero bueno Luego, otra cosa, otro buen punto para poderlo destruir Se trata de las escotillas estas Quizá esta sea un poco difícil, debido a que no es demasiado alta Pero sin embargo, esta, pues yo la veo bastante accesible Aún así, también tiene un buen ángulo de blindaje Entonces, dependiendo de en qué posición esté Si veis que está así el carro, yo diría que disparaseis aquí Pero si veis que no penetra, pues por aquí sería una bastante buena opción Seguramente no alcancéis la munición Debido a su... A la distancia que hay desde aquí hasta aquí Pero lo más seguro es que le inutilicéis la torreta Lo más seguro es que le rompáis la transmisión Le vais a matar al artillero, al comandante seguro Y quizás al cargador Y muy a lo mejor, si lleva munición aquí Pues le alcanzáis también Y obviamente, pues también rompería la recámara de cañón Y nada, pues esos serían mis tres puntos Débiles frontalmente Luego también le podéis tirar aquí Justo en la unión de estas dos chapas No tiene demasiada inclinación Como podéis aportar 57 no es prácticamente nada Y si no, si veis que no entra Pues también le podéis tirar aquí Al nido de la ametralladora Pero con cuidado Porque no tiene... No es seguro que entre Debido al agujero pequeñito que tienen por aquí Así que nada, pues así es como se destruye Un super pershing de frente Luego ya de lado, pues simplemente le tiráis por aquí Entre los rodamientos y las orugas Detrás le pegáis un tiro siempre al motor Porque lo malo de este carro Por detrás es que tiene una repuesta de radio Y tiende a parar el proyectil ahí Entonces, yo lo recomiendo O si no, pues le pegáis también en las escotillas Pero tampoco lo recomiendo tanto desde atrás Y nada, pues así es como se destruye el super pershing Es un carro bastante fácil de destruir No tiene ninguna complejidad Es un carro bastante bueno La verdad, se mueve muy rápido Tiene un cañón muy potente Así que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas Para poder combatir contra él Así que nada, espero que os haya gustado Y recordad que si queréis Pedirme otro carro Para que analice Para que os enseñe como se destruye Tenéis la caja de comentarios Y nada, pues por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Y recordad que un me gusta, una suscripción Y seguirme en Twitter Es todo de buen hacer Y un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!